La idea es armar un equipo de concientización ambiental, la Subsecretaría de Ambiente con los chicos de Casa Esperanza. Acá está con Norma, Marita, que es la que lidera la propuesta. Nosotros vamos a concientizarlos, capacitarlos a ellos. La idea es que también dentro del edificio de Casa Esperanza podamos realizar concientizaciones a las empresas, que también requieren la separación de origen y la comunidad también, inclusive. La idea es unir voluntad y energía y que el mensaje llegue también, que es importante. Todo lo que tenga que ver con utilización de fuentes de energía a través de envases o envoltorios que hoy nos están aprovechando, que les dé un empuje a esto. Y bueno, nosotros les sugerimos desde la Subsecretaría de Ambiente a ellas y estuvieron muy de acuerdo. De hecho, ya venían trabajando con talleres de reciclado acá en Casa Esperanza, con los chicos. Así que qué mejor, ¿no? Empezar a trabajar en conjunto. ¿Con qué empresas van a empezar a trabajar? Con todas. O sea, acá no pasa de la más grande a la más chica. Pero bueno, lo ideal es, tenemos un relevamiento aproximadamente de 120 empresas que son las que necesitan hoy darle una disposición final más lógica. Y bueno, la idea es construir una planta de clasificación para que todo este material de la comunidad, a través de las empresas que hoy entregan este material y no se aprovecha, pueda ir a una actividad social. Bueno, hace desde, creo que la primera reunión la hicimos con Guillermo el año pasado y nos interiorizamos en todo esto, concientizar a los jóvenes en el reciclado, en la separación de residuos, que acá también se trata de trabajar un poco, desde que los chicos están con la fruta, se separa un poco todo lo que es material reciclado y demás. Y también, que tomen conciencia también todas las talleristas que estamos acá, porque dentro de cada uno de los talleres se trabajan con distintos materiales y ahí está la posibilidad de que cada una tome conciencia y seguir esta charla que vamos a hacer ahora, seguirla en los distintos talleres, instruyendo a los chicos y enseñándoles la separación de todos los elementos. Es una idea pequeñita y es tan la avalancha de cosas que no podemos parar, porque es cierto, a veces dicen otra cosa más y es imposible, porque es tanto el entusiasmo de todo el mundo cuando plantamos una idea, porque siempre los papás nos respaldan mucho, la comunidad también, entonces decimos, ¿podemos hacer algo? Recién le decía ya una idea para el año que viene y digo, no vas a decir nada porque si no tenemos... Y es así, nosotros es tanto el entusiasmo que le ponemos que creo que contagiamos también un poco esto, porque no pudimos hacer el vivero que teníamos ya armado prácticamente porque no tenemos espacio, no tenemos espacio físico, la casa nos queda chica, no podemos crecer, hablábamos con Guillermo de hacer por ahí, trabajar en el vivero de ellos, en el mercado de medio ambiente, pero claro, también es un problema porque hay que transportar a los jóvenes y demás. Y nosotros somos todos voluntarios y ampliamos el horario, estamos viniendo desde la mañana casi todos los días, lo que significa un gran esfuerzo también, para convocar a la gente que se va sumando. Por eso que también aprovecho este medio para pedir voluntarios, no importa qué sepan hacer, pero sí que nos acompañen.